¡Smash Arcade! ¡Vamos a oscura! ¿Listos? ¡Ya! ¡Se acabea! ¡Zergamol! ¡Listos! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vergabor! ¡Listos! ¡Ya! ¡Zusche! 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 ¡Vas a venir! ¡Zusche! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó! ¡Listos ya! ¡Se acabó! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!